... Bien, pues seguimos aquí los claustros de Santo Domingo. Han visto ustedes esta retransmisión que les hemos ofrecido... ...de Manuel Morao recibiendo el título de hijo predilecto... ...Mamén Sánchez, alcaldesa de Jerez. Muy buenos días o buenas tardes ya. Buenas tardes. Bueno, usted como presidenta de la corporación ha tenido el honor... ...en la primera vez que usted entrega el título de hijo predilecto... ...y ni más ni menos que yo creo que uno de los más merecidos... ...y además en vida como corresponde, ¿no? Manuel Morao. Pues la verdad es que sí, que ha sido todo un orgullo entregárselo... ...a una persona como Manuel Morao, a un artista del flamenco... ...a una persona que ha enseñado a tantos y tantos jóvenes... ...de esta ciudad y también de fuera de esta ciudad... ...y bueno, hacerlo además a todo un patriarca, ¿no?, de una familia. Él decía en sus palabras que este galardón es a la vez un homenaje a los gitanos. Yo creo que reúne muchas características, es verdad que... ...es decir, es el primero y se entrega al mundo del flamenco... ...es un honor, es un guiño y es un apoyo a la raza gitana... ...que está totalmente integrada en Jerez, a un barrio tan castizo... ...como puede ser el barrio de Santiago. La verdad que en la figura de Manuel Morao, bueno, pues hoy conjugábamos... ...muchos títulos, ¿no?, para poder darle... ...y de hecho su expediente, tengo que decir que ha sido impresionantemente... ...rico, grande y en el que ha apoyado muchísima gente. Usted en su mandato está demostrando una especial sensibilidad con el flamenco. Habla usted del orgullo que representa Jerez en Manuel Morao... ...pero además ha hablado usted de lo importante que es el flamenco... ...como generador de empleo. Sí, sí, hablábamos también de que Manuel Morao ha sido un emprendedor... ...con el tema del flamenco y emprendedor que ha hecho que muchos jóvenes de Jerez... ...y otros muchos no jóvenes, estoy recordando por ejemplo a Sara Barra... ...que creo que al final no ha podido venir, pero quería darle la sorpresa... ...hoy aquí a Manuel Morao, ha hecho que aprovechen ese flamenco... ...que llevan en los genes para poder enseñar a muchos jóvenes... ...y eso yo creo que es un yacimiento de empleo importante que tenemos en Jerez, ¿no? Yo siempre lo digo, nuestros jóvenes del flamenco, tanto cantadores, bailadores... ...guitarristas, que muchos tienen que salir con su maleta... ...y lógicamente exportar nuestro flamenco fuera, está muy bien que lo haga... ...porque esos empleos y exporta y el flamenco es conocido en todos los ricos del mundo... ...pero también tiene que tener las oportunidades en esta cuna del flamenco... ...como se llama Jerez y en eso estamos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado... ...aquí en esta mañana y bueno, yo creo que es un reconocimiento al mundo gitano... ...al mundo flamenco, al mundo del arte y me imagino que vendrán más hijos predilectos... ...que es un honor tener a personas con este reconocimiento, con este galardón entre nosotros, ¿no? Pues sí, la verdad es que tiene que venir más, claro... ...los expedientes yo creo que tardaban menos, ¿eh? Tardan sus meses en montarlo, pero ya tenemos ahí también a algunos que nos han... ...nos han dicho mucho también del mundo de la cultura... ...yo creo que ese espacio en Jerez lo tenemos que reivindicar, ¿no? Cuántos artistas de todas las materias tenemos, no somos del flamenco... ...sino también pintores, escultores que tenemos que hacerles ese reconocimiento. Bueno, pues un placer que nos haya acompañado aquí, ahora mismo vamos a entrevistar... A ver si le deja... A Manuel Mora, porque es complicado, es complicado porque no para de hacerse fotografía... ...así que... Os dejo con él. Pues muchísimas gracias, alcaldesa, y ahora... Hacemos el relevo... Don Manuel. Muy bien. Si quiere, se puede quedar a usted en la entrevista si le parece, si le apetece. Don Manuel, en primer lugar, enhorabuena. Muchísimas gracias. Un honor para mí como periodista haber contado este acto. Muchas gracias. Bueno, usted ha dicho cosas muy importantes que yo me gustaría resumir en breve. Usted ha dicho que más que un homenaje a usted es un homenaje a todos los gitanos. ¿Se acuerda usted de la etnia gitana, usted que ha defendido tanto la etnia gitana? Por supuesto que sí, porque yo se lo he dedicado a mis familiares que han desaparecido... ...y a todas las generaciones de los gitanos que me han precedido. Y que ello, de ello es el gran esfuerzo y el gran sacrificio para conseguir lo que hemos conseguido... ...en este momento, aunque ya aquí estaba ese trabajo, estaba hecho precisamente por ello. Bueno, usted siempre, a la hora de indagar, de bucear un poco en su historia, en su historia, biografía... ...usted siempre ha oído un poco de hablar de flamenco, ha oído de esa expresión. A usted le gusta que se hable de cante gitano y que se reivindique siempre la expresión gitano en esta expresión artística. Hombre, es que resulta que verdaderamente hay un cante gitano andaluz... ...porque no cabe duda que el cante gitano está fusionado y ha nacido al mismo tiempo que el cante y el folclore andaluz. Por lo tanto, aquí hay un cante, una música étnica de los gitanos y también hay un cante flamenco que no es de los gitanos... ...sino que eso es de los señores que no son gitanos. Pero que al mismo tiempo, yo lo respeto y me gusta, pero yo tengo que reivindicar mis raíces. Mis raíces son el cante gitano andaluz a nivel musical. Usted ha dejado ahí una expresión que a veces soy capaz de reproducir de memoria... ...que se refortalezcan los valores arquitectónicos del arte flamenco... ...y usted ha responsabilizado a la música, usted ha responsabilizado a los que están ahí sentados delante... ...los que le estaban escuchando, de que ellos refortalezcan los cimientos de la arquitectura del flamenco. Sin ningún aditamento y sino dejarlo en columna y tal y como estaba en todo lo posible que ellos tengan, por supuesto. Bueno, usted es el... yo le explicaba al comienzo de este programa que usted es el patriarca de una saga de tocaores. Si usted no fuera morado y no estuviera hablando de sí mismo y estuviéramos mirando por un boquetito... ...¿qué se caracteriza al toque de los morados? ¿Por qué es diferente? Bueno, porque los artistas, los artistas somos creadores porque cuentan con la personalidad... ...entonces el arte ya está hecho, porque el arte por sí mismo no existe. El arte no existe si no existieran los artistas, que son los que crean el arte. Entonces el arte se produce por los artistas. Y entonces el que ese artista plasma dentro de esa partida de arte, pues plasma su personalidad. Se crea escuela en todos los ramos del arte, por supuesto. Alcaldesa, no solamente con el día de hoy, sino hay un programa que yo estaba leyendo antes, extensísimo... ...hasta el sábado 25, donde a través de los claustros en el Centro Andú de Flamenco... ...la Sala Julián Cuadra se va a estudiar, a analizar, a hablar de la figura de ese señor que tenemos aquí al lado... ...que ha hecho mucho por el flamenco. ¿Podríamos invitar a todos los jerezanos a que acudan a este programa? Porque creo que es, además, interesantísimo, ¿no? Por supuesto. Siempre hemos dicho que no valen solo los actos aislados, hay que introducir y hay que dar a conocer. Porque eso es muy importante, ¿no? Que también muchas personas se puedan acercar al mundo del flamenco a la figura de Manuel Morao... ...porque se le ofrece, como puede ser este magnífico programa de conferencias, de exposiciones... Mesa redonda también. Mesa redonda, es decir, esto yo creo que lo que hace es unir a la gente al flamenco... ...y unir a la gente a conocer sus propias raíces, su propia historia... ...y los artistas tan impresionantes que tenemos en Jerez. Así que yo invito a todos que vengan. Hay que dar a conocer el flamenco o el cante gitano, ¿no? Por supuesto, hay que dar a conocer las dos cosas. El cante gitano, andaluz y el flamenco. El flamenco es una cosa nueva que ha salido, puede ser un aditamento, un componente... ...y un referente de lo que era el cante gitano andaluz. Y por eso yo, desde aquí, yo le doy las gracias a todo el mundo, a todos los jerezanos... ...y fuera de Jerez y a todos los que pertenezcan y les guste el mundo flamenco gitano andaluz. Y gracias a nuestra alcaldesa que se ha propuesto y lo va a conseguir... ...porque entre todos lo vamos a ayudar, lo mismo los aficionados que los profesionales... ...que todos vamos a ayudar a que esa buena idea que tiene ella y ese interés... ...por el cante gitano andaluz y el flamenco se lleve a cabo con todos los pronósticos que están haciendo. ...y tenemos los mejores que nos pueden aconsejar en eso. Muchas gracias también a ti. Bueno, estamos terminando ya. ¿Qué ha sentido usted al ver a sus familiares, a sus amigos... ...a los impulsores de la idea, a críticos, a la prensa, a artistas... ...¿qué se siente cuando se ven tantas personas? Eso es una cosa tan importante que es de las cosas... ...de una de las cosas importantísimas que me han ocurrido durante toda mi vida. Y en mi vida me han ocurrido muchísimas cosas. Muchas buenas y bastante malas también. Pero hay que ser consciente que en la vida hay que pasar de todo. Cosas buenas y cosas malas y esforzarse y, o sea, desistir de las cosas malas... ...y quedarnos con las cosas buenas. Bueno, pues con este deseo vamos a despedir esta retransmisión. Alcaldesa Jerez, muchas gracias por haber estado aquí, Mamen Sánchez. Gracias por hacernos llegar a las casas de todos los jerezados. Por supuesto, ese era nuestro deseo y don Manuel Morao, enhorabuena... ...y todos los jerezanos nos sentimos hoy enormemente orgullosos... ...de tenerle aquí entre nosotros, recibiendo este premio. Muchísimas gracias. Que lo disfrute y a todos ustedes hoy con más sabor flamenco... ...o de cante hondo gitano andaluz que nunca, nos despedimos... ...que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. Buenas tardes desde Los Claustros. Buenas tardes desde Los Claustros. Gracias por ver el video.